The Florida Project es una de las mejores películas de 2017 y apenas está estrenando en la cartelera mexicana, así que por favor no se la pierdan. Hola gente en la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y llegó el momento de hablar de la nueva película de Sean Baker, un cineasta al que le gusta darle voz a las personas que no tienen voz, a los marginados principalmente. Y es que en su película anterior, Tangerine, él hablaba sobre una prostituta que estaba buscando al hombre, alcahuete o como pimp, como se llama en inglés, que la vendía pero que le rompió al mismo tiempo el corazón y entonces le da identidad a este tipo de personajes que muchas veces son como la escoria social. Y en esta nueva entrega vuelve más o menos a ser lo mismo porque está retratando lo que ocurre con un grupo muy particular de personas, que son estas que son denominadas como white trash en Estados Unidos, que es la basura blanca, o estas personas, es un comentario muy clasista y también, pues sí, hay cierto racismo impreso también en él, porque son personas que aunque son blancas y en teoría no deben, o sea, deberían de estar dentro de los estatus de lo que es la raza blanca y ser superiores, no tienen dinero, son pobres, a lo mejor son drogadictos, viven en condiciones deplorables, no tienen educación y toda esa ignorancia y todo eso que los rodea los ata a no tener una buena condición de vida, además de que son personas que tampoco tienen mucho interés en sobresalir, que a veces a lo mejor viven de robar cosas, de hacer tranzas, y se basa justamente en este tipo de personas que son de clase social más baja, particularmente unas que viven en un hotel alrededor de Disneyland en Orlando, y en esto consiste mucho del contraste y de la crítica social que quiere hacer el director, que es mostrarnos como este mundo tan feliz y rosa de ratones, de princesas, donde en teoría todo sale perfecto, no ve que alrededor, en la periferia, hay muchas personas que viven al margen de esa felicidad, que no tienen acceso tampoco a ese tipo de entretenimiento y que apenas si tienen para pagar un alquiler de un motelucho en el que viven. Entonces, esta es la historia particularmente de Hailey, que es una mujer que es una mamá muy joven, que se ve que no tiene un trabajo al cual asistir, que tampoco tiene a quien de encargarle a su hija. Entonces, la pequeña niña que es Mooney, es una chica súper rebelde, para ciertos estándares podría considerársele un poco maleducada, que tiene una relación de rivalidad con el encargado del hotel, el gerente del hotel, que es el interpretado por William Dafoe, y que fue extrañamente el único nominado al Oscar de esta película por su interpretación justo de este hombre que no cae en el estereotipo del gruñón que al fin de cuentas sí quiere a los niños, sino que va un poquito más allá, le escarba más a este hombre que está tratando de cumplir un trabajo, pero que también tiene ciertas obligaciones morales y éticas con las personas con las que interactúa. Y entonces vemos a esta madre que es un desastre, que no está sabiendo educar a su hija, pero como esta pequeña no se percata a lo mejor de todas las cosas horribles, de la pobreza, de lo que tiene que hacer su madre para sacarle adelante de las tranzas o los actos moralmente para la sociedad en la que vivimos, moralmente cuestionables, que realiza para tratar de conseguir dinero, para pagar la renta, para tener que comer, y que también le va enseñando con el ejemplo a esta pequeña pues cómo se hacen este tipo de cosas, cómo verle la cara a las personas que te rodean y que tienen buenas intenciones. Y este dueño del hotel como que nunca cae en ese juego, pero al mismo tiempo sí se preocupa por ellas. Bueno, no es el dueño, es el gerente. Entonces hay como un juego ahí muy interesante, una rivalidad, les digo un pique, pero también un cariño entre este hombre y las dos mujeres, particularmente con la niña, que además tanto ella como sus amigos lo que representan es esta resiliencia, esta inocencia de los niños, que no se dan cuenta de las cosas feas o malas que los rodean y que siguen viviendo felices, juegan, se divierten, hacen fechorías, hacen travesuras, son medio groseros, pero están disfrutando su verano porque es a lo largo de un verano cuando se desarrolla esta película. Y es una película también que nos rompe el corazón, realmente es desgarradora porque es cruda, a pesar de que los colores son muy brillantes y que sirven para contrastar este mundo de Disney que es la ironía, está al lado, pero no refleja lo que se está viviendo alrededor con la crudeza de la realidad que muchas veces no se asemeja en nada a estos colores tan brillantes y a esta supuesta felicidad impuesta por el mercado, por el marketing, por la publicidad y etc. The Florida Project también habla sobre la maternidad y sobre cómo este tipo de mujeres tratan de hacer lo que pueden para sacar adelante a sus hijos, para sacar adelante su vida porque probablemente no es la vida que querían tener o que vislumbraron para ellas mismas, pero que al mismo tiempo las oportunidades no es como que les caigan del cielo. Está terrible que se les llamen white trash a final de cuentas porque también parten de circunstancias muy diferentes de otros estratos sociales. Obviamente también estamos viviendo en un mundo en el que hay meritocracia y hay quien puede salir de eso, pero no todas las oportunidades ni el carácter ni todo eso influye en esta situación. O sea, no hay muchas personas que lo logren. Sí es cuestión de actitud, pero también hay otros factores alrededor y de eso es de lo que nos habla también la película. Así que ojalá la puedan ver. Es chistoso porque al mismo tiempo que es una comedia, también es un drama que está hablando de cosas bien duras y cuyo final es bastante desgarrador, les digo, les repito la palabra. Así que bueno, yo por eso, por mi parte, le voy a poner cuatro estrellas a la película. Es muy semejante a Dulzura Americana porque también retrata como este mismo estrato social de personas que pues igual están tratando de salvarse y de tener pues una vida decente. Esa es una cinta de Andrea Arnold, que hace poquito quitaron de Netflix, pero ojalá la puedan ver de alguna manera. Y no se olviden de comentar aquí abajo, de suscribirse al canal si les gustó, de seguirnos en nuestras redes sociales en la butaca y les recuerdo que a mí me encuentran en mi cuenta de Twitter como Marzalinas. Muchas gracias por tu atención y bye.